La otra noche estuve en una fiesta, se celebraba un feaño de un amigo, la otra noche estuve en una fiesta, se celebraba un feaño de un amigo, nadie reía, todos estaban tristes, no había nada que llame la atención, nadie reía, todos estaban tristes, no había nada que llame la atención, ya de la orquesta sonaban sus acordes, y lindas chicas llenaban el salón, nadie reía, todos estaban tristes, cuando de pronto tocaron mi cumbión, nadie reía, todos estaban tristes, cuando de pronto tocaron mi cumbión, ven a bailar, ven a gozar con el sabor de mi cumbión. Ven a bailar, ven a gozar con el sabor de mi cumbión. La otra noche 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 La otra noche